Sí, sí, una vez más Tengo una noticia que parece que es primicia Y esta tarde te la vas a enterar Va a llegar lo nuevo y el pueblo carbonero Ahora se empieza a preguntar ¿Quién es? Primero lo primero Hoy te traigo el nuevo crack del carbonero Habilidoso, fugaz y gambetero Mira que grande tenemos el semillero Criado en el potrero